Cuando Juan David acudió a la morgue a reconocer el cuerpo de su hijo, señalado como el segundo al mando del grupo delictivo La Unión del Betito, se presentó ante los funcionarios que investigan el crimen como agente activo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, SISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, así quedó asentado en la carpeta FCH barra Q1 barra UI1S barra D barra 01032 barra 06 2018, por lo cual la Procuraduría Capitalina, PGJ, ya indaga la veracidad del dicho. Juan David es padre de Juan Iván Arena Reyes el Pulga, acribillado este fin de semana en la colonia Atlampa, Delegación Cuauhtémoc, el Pulga era el segundo al mando de la organización criminal liderada por Roberto Mollado Esparza el Betito, antes socio de los hermanos Hernández Gómez, fundadores de la Unión de PIT. De ahí que el Betito y sus presuntos cómplices se autodenominen Unión del Betito o Unión de la B. La PGJ investiga si el padre de él nunca es funcionario federal, aunque para efecto de la indagatoria es considerado víctima. Información de inteligencia obtenida por agentes de la dependencia, compartida con la silla rota, arrojan que el servidor público podría estar trabajando en Acapulco, Guerrero. Mientras tanto, en el homicidio de su hijo aún no hay sospechosos concretos, pero sí hechos que se descubrieron tras su muerte. El principal es que estuvo relacionado con el asesinato de Horacio Vite Ángel el Chaparro, perpetrado el 24 de mayo de 2013 afuera del Bar Black, en la Condesa. Ese crimen representa un parteaguas en el desarrollo del narcomenudeo en la Ciudad de México, pues fracturó a la Unión que controlaba este delito en el centro y norte de la capital para dar paso a la Unión Tepito y Unión Insurgentes. Miembros de la Unión Insurgentes, en venganza por lo de Vite Ángel, raptaron y ultimaron a 13 jóvenes sacados del Baré Aben en Zona Rosa, dos días después de su homicidio. La Gioque adquirió relevancia internacional. El vínculo del Pulga con este hecho fue dado a conocer, en sus declaraciones ante el juez, por dos individuos que fueron procesados, Obregan Enrique Torres Razo y Yair Altamirano Galicia. El Yair fue liberado en circunstancias no aclaradas y Torres Razo fue sentenciado a 27 años de prisión, acorde con el expediente 94-2015. La ficha criminal de El Pulga, cuya copia posee la silla rota, revela que nació en 1988 en esta capital, y que vivía con sus padres en Insurgentes Norte, Colonia Atlampa, justo donde fue asesinado. Ahí se detalla que estuvo varias veces en prisión y se le imputó por diversos delitos, lesiones dolosas, encubrimiento, robo a negocio con violencia, homicidio doloso y amenazas, entre otros. Sin embargo, la mayoría de las veces obtuvo libertad condicional. En el documento se añade, además, que solo estudió hasta sexto de primaria.